Así es, la maldad, perversión y sobre todo cochinada lésbica regresa, porque Chisato es eso y más. Sigan investigando sobre el corazón, buscando una forma de salvar a Chisato. Exactamente que estás investigando. Necesitamos descubrir las frecuencias cardíacas de Chisato. ¿Y? Esa chica es un monstruo, tiene más sexo que yo dejar al día. Me sorprende que no tengo un marcapasos. Por fin pasará, el café licor y cerrará. Opening. Chisato no quiere quitarles la vida en el tiempo que les queda. Mizuki Kurumi ya está el jefe, entonces todos deben encontrar algo más que hacer y rehacer sus vidas para Chisato, ella ya no es su problema. Quiero disfrutar lo más que pueda, sexo por aquí, la mera otra chica por allá, incluso ya gente de una orgia hoy a las 9, que parte de enfermedad cardíaca no entiendes imbécil. A mí háblame en español, pendeja. Mizuki, buena suerte con tu boda. ¿Qué? Ok, ya te estás burlando. En la DEA están revelando lo que sucedió 10 años atrás en la torre de radio, cierta chica que detuvo la explosión y acabó con una banda de matones, desde entonces la han estado buscando. Y la misión es encontrarlo y matarlo, Majima se enteró también del corazón de Chisato. Es el adiós de Kurumi y ella no está muy convencida, no quiere dejar morir a Chisato, nadie quiere, pero es su último deseo. No sé por qué presiento que solo se está deshaciendo de nosotras. ¿Por qué lo dices? ¿Por esto o por qué hace 10 minutos acababa de tener sexo en el baño con una chica que conoció en el Walmart? Taquina visita a uno de los traficantes y planea sacar la información, de buena o mala manera. Ahora es otra, está disfrutando de esto. Incluso le dislocó el hombro. Ah, olvidé algo. ¿Te refieres a la chica desnuda en el baño? Ok, olvidé dos cosas. Mientras tanto, Majima les plantó una trampa. El ego de la general es básicamente cava su propia tumba. Habló tanto que Majima hizo que todo el mundo decía lo que escuchara. Taquina solo tiene una cosa en mente, salvar a su pollo. Un kimono para Chisato. Por fin decidió contarle la verdad. Mientras la misión sigue en la torre de Tokio, Majima amenazó con tirarla. Chisato no se volvió un soldado sin mente propia. Para Chisato fue como un padre. ¿Cómo se llama este Chisato? ¿Te gusta? Radiata hackeó la torre de radio y hace que Majima exima a las ricolis. El secreto es revelado. Quieren obligar a la DEA a usar a Chisato. Secuestraron a Yoshimatsu y hacen que la DEA lleve a Chisato. Kitsunaki, ¡Literalmente va directo a una trampa! ¡Literalmente va directo a una trampa! Y como siempre, si te ha gustado el video, dale a like, suscríbete para más videos y de que me haga lo mismo.